Yovario Ontaneda, ciudadano huaquillín, se denuncia falta de celeridad a trámites de revisión vehicular en la unidad de tránsito del cantón huaquillaz. Solamente la revisión de moto. Revisión de moto. Porque yo ya he pagado lo que es matrícula, rodaje. En el banco y en el municipio y en los bomberos. Lo que pasa es que nos tienen ahí afuera en la cola y esa cola no corre para nada. No corre, estamos días y días y no corre nada. Entonces yo he visto personas que pasan así, los tramitadores, así con un tongo de documentos. Van para adentro y ya nosotros nada. Por lo menos aunque sea que corra unos 10 o 20 personitas y el resto. Tengo como una semana sin trabajar y solo por estar haciendo la revisión. ¿Qué quieres? Una solución que atienda a la gente, que ponga un poquito de empeño porque hay gente que trabaja. El tiempo está malo, necesita uno comer, llevar la comida a sus hijos. Y uno también, como no hace esa revisión, lo que viene es la multa. La multa y la multa. Y uno hay que diga a todas las autoridades que le den un poquito de empeño a la gente que está ahí más o menos ya como una semana y no los atiende. Que uno sin esos papeles no podemos rodar también. La policía nos llama la atención. Y les multa. Exactamente. Y eso es lo que... Además es que les baja los puntos también la licencia. Bajan los puntos, etc. Presidente de Oro, Mauro López.